¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y como siempre ya sabéis Epic Games nos regala... Esta vez son juegos sorpresas Pero aquí tenemos el Fallow New Vegas Ultimate Edition Así que nada, gratis hasta el 1 De junio a las 5 de la tarde, hora tope Le dais, entráis dentro, yo ya lo tengo Y nada, tan simple como clicar y vuestro... Aquí está, siente el calor de New Vegas Ni siquiera la decadencia nuclear puede frenar el ajetreo de la ciudad del pecado Explora las vastas extensiones de los páramos desérticos Y disfruta de la región sureste con el estilo único de Fallow Ahí lo tenéis, gratis hasta el 1 de junio Así que nada, ahí lo tenéis Vamos a ver aquí unas imágenes para deleitarnos Está chulo la verdad Ahí lo tenéis Guapísimo Bueno, esto ya sé que lo podéis ver Pero bueno, ahí está Ahí lo tenéis ¡Fallow! Sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Gracias por ver el video.